Pues ya ves, después de la denuncia vecina que hemos tenido, Ramón y yo no hemos venido, y digo, vamos a pararnos a tomar una cerveza. Y hoy, aunque es lunes, hay mucha gente de vacaciones, la noche está preciosa, no hace calor. ¿Dónde vamos a tomar una cervecita? Pues no hemos venido a una de las terrazas que más me gustan a mí. Aquí en Cartella, en Rafael Árgele, la trocha. Y fíjate tú, la trocha, que por cierto, no nos hemos podido sentar porque tiene todas las mesas reservadas. Así que, por favor, llamad por teléfono para reservar mesas, porque estáis viendo que ahora, en época de vacaciones, pues a la gente le gusta salir por las noches y tomarse una cervecita, no normal. Así que llamad por favor, que ahora después, Ramón, os vamos a poner el teléfono para que llaméis y pidáis una mesa y la reserve. Por si acaso venís, que ellos siempre os buscan hueco, pero que muchas veces, es verdad, porque solo venís aquí, está sentado y viene la gente y le tienen que decir que no, porque todas las mesas están reservadas. ¿Y por qué tiene tanto tiro en la trocha? Por su tapeo que tiene, porque es un sitio que se tapea muy, muy, muy bien. Y tiene unas cositas muy buenas. Y vamos a entrar para que veáis las cosas que tienen dentro y fuera de carta, que tienen de todo. Porque aparte de la tapa tradicional, como estáis viendo que ahora Ramón os va a enfocar, a la paz de Dios, ¿eh? Aparte de las tapas tradicionales, de siempre, el pulpo con bayoneta, la ensaladilla rusa, el salpicón, estos son las patatas, los mejillones, una cosa buenísima. También fuera de carta tiene un montón de cosas. ¿Cosa buena aquí? Los pinchos, ya sea de cordero o de pollo, ¿no? Sí, los pinchos están buenísimos. ¿Y la carne? ¿Qué carne más buena ponéis, no? La verdad que sí, que está muy bueno todo. Oye, esa carne de la otra noche que te dije, la tabla, eso era... Eso era presa de angus. Presa de angus, eso está buenísimo. ¿Y qué tenéis más de carne? Eh, pues de carne tenemos eso, la presa, tenemos lagarto también, hay chuleta de cordero. Los pinchitos que están muy buenos de cordero. La brocheta de recinto también. Y si viene alguien que quiere pescado, ¿qué pasa? Pues también tenemos de todo, rozada, gallo, hay cazón. Hay calamar a la plancha. Hay calamar a la plancha, choquito, también tenemos a la plancha. Están aquí trabajando, porque ya te digo, cada vez se está llenando más y nos hemos puesto en el carril. Yo decía antes que la gente viene a la trocha porque aquí se come muy bien. Sí, que es verdad, ellos. Se come bien, además, vosotros sois una gente extraordinaria, ¿no? Muchas gracias. Se me queda corta. Sí, está, está, pero lo veo que se puede. ¿Tú, tía de tú? Eh, la gente tan buena que hay aquí en la trocha. Recordad que está aquí en Cartella, en Rafael Ángelés, al lado de la antigua, de la antigua y añorada farmacia de Cartella, que ya no está. Ahora está en otros sitios, en Sotorrebolos, que se fueron, pero al lado de la antigua farmacia. Recordad, si tenéis ganas de tomarse un pescadito a la plancha, que lo ponéis muy bueno, si tenéis ganas de carne, si tenéis ganas de, no sé, de comerse una tapita tradicional, unos pinchitos, de todo. O venís aquí, a Cartella, a la calle Rafael Ángelés, os paráis y decís, uy, la trocha, desde 1978, el mismo va de siempre, reformado y demás. Y ya os digo, que aquí, fijarse la gran carta que tiene, que lo va a enfocar Ramón, tenéis un montón de cosas, montaditos, tenéis tapas, tenéis canapés, tenéis hamburguesas, tostas, que las tostas están muy buenas. Un montón de, una carta extraordinaria, en un ambiente de verdad, de corazón familiar, y aquí se tapea muy, muy bien. Y si después, cuando termina aquí, te quiere ir a tomar una copa, pues no muy lejos de aquí, ahí en la zona, en Las Palomas, se encuentra el Carpe Diem, que allí te puedes tomar una copita, que de verdad, de verdad, está el amigo Diego, y pone unos costes. Recuerda, la trocha para comer y el Carpe Diem para tomarte tu coste.